Buenas tardes, vamos a retomar nuestros cafés de la EF, a esta hora nunca mejor dicho porque son las 4 y nos encontramos hoy no en el despacho de nuestro gerente Eduardo Díaz sino en el Salón Internacional de la Franquicia de Valencia. Y hoy nuestro invitado es Andrés Pérez. Andrés, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Su cargo, bueno, lo voy a leer porque es un poco extenso, es el director de explotación de tiendas de Carrefour Express para la zona de Cataluña, Levante, Murcia, Baleares y Andalucía, lo que es Málaga y Granada. Eso es, una zona amplia, un poquito amplia. Sí, efectivamente. Bueno Andrés, cuéntanos, ¿en qué año se creó Carrefour Express? Bueno, Carrefour Express, Carrefour es una empresa, una compañía tradicionalmente de hiper en España, pero a partir del año 2007 decidió acercarse a la proximidad para formar un modelo de franquicia. En 2007 abrimos nuestra primera tienda justo hace 10 años ahora, con la idea de hacer un modelo sostenible para poder franquiciarlo en un plazo razonable. Entonces en 2009 abrimos nuestra primera franquicia en Madrid y a partir de ahí hemos puesto un plan de expansión que la compañía ha apostado muy fuerte y hemos conseguido abrir en torno a 100 tiendas por año. Incluso en el 2017, en el que estamos, vamos a abrir en torno a 150 tiendas, que es mucho, ¿no? Es abrir una tienda, un día sí, un día no, una tienda, ¿no? Además estamos hablando de supermercados de proximidad, es decir, nuestro objetivo es acercaros cuanto más al vecino, al ciudadano, a que cada sitio tenga su Carrefour Express, ¿no? Hemos querido socializar un poco Carrefour, que ha estado ahora una compañía de supermercados y hemos intentado llegar a todos los puntos, incluso zonas rurales, zonas en barrios muy poblados, zonas, bueno, de cualquier tipo, ¿no? Incluso estacionales, de turismo, queremos llegar al máximo a todos los clientes. Y ahora mismo, Andrés, vuestro número actual de tiendas propias y franquiciadas, ¿cómo es esa balanza entre...? Bueno, nuestro modelo es un modelo de franquicia, nosotros tenemos en torno a 650 tiendas en España hoy y el 90% son franquicias. O sea, que la confianza en la franquicia es absoluta. Total, nuestro modelo de tiendas propias son para probar cosas, para luego extrapolarlas, para mejorar el modelo y evolucionar el modelo de franquicia, que es un poco el objetivo que tenemos en España ahora mismo. ¿Qué os está aportando la franquicia, Andrés, para tener esa confianza tan absoluta, ¿no? En un sistema de negocio como es la franquicia. Mucho, la verdad que enriquece mucho trabajar con un socio con el que está trabajando con su empresa, con su interés por hacer las cosas, y luego nuestro know-how, nuestra manera de trabajar, a ellos les aporta también mucho. Con lo cual yo creo que es una sociedad que funciona, ¿no? Y lo demuestra el número de tiendas, el número de proyectos que tenemos y la cantidad de gente que nos llama, ¿no? Día a día para franquiciar o para emprender un negocio como este. Y con tantas tiendas como tenéis repartidas por España, Andrés, ¿os quedan zonas todavía por cubrir? Sí, sí, sí. ¿Ustedes hay franquiciados en algunas zonas en concreto? Sin duda. Nosotros creemos que todavía en España hay un hueco para meter tiendas de proximidad. Nuestro modelo se ata a todo. Tenemos tiendas desde 80 metros hasta 800, ¿no? Entonces, cualquier ubicación que tenga unos parámetros razonables podemos entrar con un Carrefour Express y podemos ofrecer a un franquiciado por algunas condiciones de negocio y un plan de futuro importante. Sí, porque ¿de qué inversión estamos hablando, Andrés? ¿Un Carrefour Express es más barata la inversión que un Carrefour...? Sí, claro. Un Carrefour Express la inversión es mucho menor que en un Carrefour Madre, que son 1.500 metros, o en un hipermercado, evidentemente. Claro. Entonces, buscamos un poco el equilibrio. No siempre es fácil porque los locales a veces están donde están. Queremos ir a puntos estratégicamente buenos. Pero la inversión puede partir desde 100.000 hasta 300.000. Depende un poco. El metro cuadrado intentamos que esté por debajo de 1.000 euros. Esa no es nuestra premisa. Y con unas inversiones de esas características, ¿ayudáis de alguna manera financieramente al franquiciado? Sí, nosotros tenemos un proceso. Ayudamos al franquiciado, incluso económicamente, a hacer su primera inversión. Y luego tenemos un acompañamiento financiero antes, durante y después de la apertura. Es decir, le buscamos financiación y le ayudamos en el punto de arranque para que la tienda tenga un recorrido no solo comercial, sino también financiero a largo plazo. ¿Y cuál es ese perfil de franquiciado? ¿Qué más os encaja en la gestión del negocio? Bueno, nosotros lo que buscamos es, básicamente, gente que le guste la distribución, que le guste el supermercado, que no todo el mundo le gusta, que quiera trabajar en un negocio propio, que lo vea como un autoempleo, como una cosa que no es una cosa para abrir hoy y cerrar dentro de dos años, es un plan de futuro. Y un socio con el que podamos tener unos valores comunes, ¿no? Siempre cuidando al cliente Carrefour, que para nosotros es muy importante, e intentar hacer un plan de negocio a largo plazo. Es un poco el perfil que buscamos. ¿Y qué otro tipo de apoyos prestes al franquiciado? Sobre todo, ya sabes, en esa etapa inicial, ¿no? De marketing... Muy importante. Muy importante, sobre todo en el arranque. Nosotros queremos que el franquiciado se forme bien, que tenga una formación específica de lo que va a hacer en su tienda. Para ello lo llevamos a una tienda escuela, que tenemos tres, cuatro en España, queremos abrir alguna más, para poder darles una formación total, desde que la mercancía entra en la tienda hasta que sale, trato de cliente, formación financiera, recursos humanos, todo. Para que tenga luego en su tienda un expertise importante de ejecutar los procesos. Hablamos, Andrés, del sector locomotora en franquicia, como es el de la alimentación. O sea, es el que más factura, el que más establecimientos tiene, el que más empleos genera. ¿Qué os diferencia de tanto competidor? Porque es verdad que sois unas cuantas cadenas de sobra conocidas. ¿Qué os diferencia a vosotros? Bueno, nosotros, la principal diferencia es nuestra marca. Nuestra marca en España es muy reconocida. Llega muchos años en España. Esa es un diferencial importante. Pero yo creo que lo que nos ha hecho crecer estos años es que hemos sabido capaces de adaptarnos con un modelo flexible en todo momento. Cuando abrimos la primera tienda en Ercilla hace diez años, era un modelo estanco, con un surtido, con un price indeterminado. Ahora no. Ahora tenemos ocho niveles de surtido. Tenemos cuatro tarifas de precio. No es lo mismo abrir una tienda en el barrio de Salamanca de Madrid que en una localidad rural. Todo esto nos hemos ido adaptando y yo creo que eso nos ha hecho crecer mucho y que el franquicia confíe en nosotros. Además, de luego, un acompañamiento muy importante con la estructura de Carrefour una vez que abres la tienda. Tenemos personal en las tiendas permanentemente. Tenemos un front office muy potente que ayuda en el día a día. Y no estás solo con otras franquicias. Ahora que hago yo aquí en mi tienda, vas a tener una persona que te va a aconsejar permanentemente. Viendo lo que nos cuentas de los franquiciados, ¿cómo definirías la relación con ellos? ¿Diaria, continua, fluida? Es una relación estrecha y diaria. Yo tengo en mi zona de actuación 80 tiendas. Te puedo decir que hablo con casi todos los franquiciados de manera recurrente. Luego tenemos cada consejero de franquicias, que es la figura que nosotros tenemos en las tiendas. Tiene en torno a 15 o 20 tiendas y prácticamente hace una interlocución diaria con ellos. Desde que tengo un problema con la mercancía, hasta un asesoramiento de cualquier tipo, hasta el plan comercial como lo pongo. Estamos muy encima porque es la manera de que las tiendas tengan el nivel que queremos que tengan. ¿La figura del multifranquiciado encaja muy bien en Carrefour? Es decir, ¿tenéis franquiciados que tienen más de un Carrefour Express? Tenemos, tenemos. No es quizás lo que queremos desarrollar de manera fuerte, pero sí que tenemos. Estamos abiertos, por supuesto, a cualquiera, a cualquier posibilidad. Pero no queremos que tengan más de 3 o 5 tiendas porque al final perdemos un poco las visiones que te comentaba hace un momento de autoempleo, de estar en la tienda, cuidar al cliente. Entonces, sí, pero de una forma controlada. Vale. ¿A qué tipo de poblaciones os dirigís? ¿Tenéis un mínimo de habitantes a partir del cual poner una tienda? Bueno, nosotros lo que hacemos es un estudio de mercado siempre que nos llega una ubicación o viene un parte del equipo de expansión, incluso por algún franquiciado o algún emprendedor que quiere montar su negocio. Y hacemos el estudio. Hombre, intentamos que sean poblaciones donde haya gente viviendo, porque nosotros tenemos la máxima de que un cliente de una tienda de proximidad tiene que estar en el entorno de tres minutos. ¿Por qué? Porque nadie ve ahí con las bolsas de más allá, ¿no? Entonces, intentamos que haya un nivel, bueno, aceptable de población y que la inversión tenga un retorno razonable en un periodo de tiempo. Entonces, hablemos de los locales. ¿Dónde tienen que estar emplazados? Supongo que no hace falta primera línea para nada, pero bueno, ¿qué metros cuadrados han de tener? ¿También funcionáis en centros comerciales? Cuéntanos un poco. En centros comerciales, no. Nosotros buscamos la proximidad. Buscamos entrar en los barrios, en los corazones de la ciudad. En zonas rurales donde apenas hay presencia de un supermercado que tenga este nivel de modernidad, este nivel de ventes surtido, de precios. Entonces, acercar un poco lo que es el comercio moderno a cualquier población, ¿no? Entonces, nos sirve prácticamente todo. No decimos no a nada, ¿no? Donde haya una masa de clientes, podemos montar un Carrefour Express. Siempre estudiándolo bien, por supuesto, y haciendo un plan de negocio a medio y largo plazo. Andrés, tú como director de explotación de todas estas zonas que hemos leído, Cataluña, Levante, Murcia, Baleares, Andalucía, ¿qué recorrido tiene la marca aquí? ¿Te has planteado algún objetivo, algún techo que pueda tener Carrefour Express en toda esta zona? Bueno, en toda esta zona la verdad que todavía tenemos mucho recorrido, no te sabría decir. Si podemos abrir 100, 200 tiendas, por el año que viene tenemos previsto, aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, en torno a 10, 15 proyectos, creemos que vamos a ser capaces de abrir, que pueden ser más. Y en el resto de comunidades también, creemos que siempre hay huecos de mercado, porque es lo que te comentaba hace un momento, nos podemos adaptar a cualquier situación. ¿De las que tienes, cuál es la más desarrollada? ¿La que más tiendas tiene ahora? Nosotros empezamos, la expansión inicial se arrancó por Madrid, un poco con el tema logístico, para buscar un poco ahorros, después fuimos a Barcelona, tienen un número de tiendas importante, y después ya abrimos a otras zonas, por eso quizás Barcelona tenga un volumen superior, aunque aquí en Valencia, en Alicante, Murcia, hemos abierto muchas tiendas en los últimos 2-3 años. Aquí en Valencia tenemos, en lo que es la capital, tenemos 8 tiendas, que en una zona como Valencia, con la competencia que hay, yo creo que es un éxito a remarcar, y yo creo que hemos trabajado. Has definido antes el concepto como autoempleo, es decir, que el famigliado lo vea como una opción de autoempleo, pero también para inversores, ¿tenéis ese perfil o no lo queréis? Sí, sí, bueno, nosotros no le enseñamos a nadie, cualquiera puede venir aquí, si es un inversor le abrimos las puertas y le enseñamos a nuestro negocio, pero sí queremos transmitirle lo importante que es estar en el negocio, cuidar del negocio, atender a los clientes, no queremos a alguien que monte su negocio, me voy, dejo aquí a alguien sin formar, no, queremos estar encima. Sí, porque el personal de las tiendas, ¿eso es el franquiciado quien lo elige? Sí, el franquiciado es un propio personal y nosotros le damos la formación, y el franquiciado es el que tiene que, con unos parámetros, por supuesto, pero el franquiciado es el responsable de sus recursos humanos. Pues nada, Andrés, para ir acabando, ¿nos puedes hacer una radiografía de cómo está la empresa a nivel internacional? Bueno, a nivel internacional, Carrefour es una compañía que factura muchísimo, 69.000 millones de euros, aproximadamente una barbaridad, y la proximidad en el resto de Europa, la verdad que ha sido más desarrollada que en España, nosotros hemos empezado más tarde, quizás aquí ha habido otro modelo de negocio en estos años, pero creo que hemos llegado a un momento en el que todavía hay capacidad de expandirse. En Francia, por ejemplo, hay 5.000 Carrefour Express, aquí tenemos 600. Entonces ya estamos lejos, pero ese es nuestro reto, ¿no? Seguir creciendo y seguir aportando a la compañía tiendas de proximidad, que es un poco la idea que tenemos en los próximos años, seguir creciendo. Nada, Andrés, ya para acabar, primero agradeceros que seáis socios de la EF, esta confianza con nuestra asociación, y que nos cuentes qué os aporta como marca el estar asociado de la EF. Pues la verdad que nos aporta mucho, sobre todo estar con una asociación que fomenta el emprendimiento en España, que es tan difícil, ¿no? Bueno, quizás lo difícil hoy en día, como están las cosas en la aventura económica, lo que hemos pasado los últimos años, fomentar a la gente que quiera emprender y luego intentar interactuar con el franquiciador, que es a veces muy sencillo, a nosotros nos ha ayudado mucho en estos años, sobre todo en el arranque, donde éramos muy novatos y todo ha sido muy positivo por vuestra parte y vuestra ayuda ha sido muy importante. Muy bien. Daros las gracias y gracias por la oportunidad de poder hablar un poquito de Carrefour Express en la feria, que yo creo que es importante. Te lo agradecemos nosotros, te hacemos entrega de nuestra taza. Muchas gracias. Para que tomes café, póngalo boli, fala lo que quieras. Sí, fenomenal. Y Andrés Pérez, director de explotación de tiendas de Carrefour Express, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y que vaya todo muy bien. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias.